Bueno, con una carta dirigida al Presidente de la Nación, Martín Guzmán, el Ministro de Economía de la Nación Argentina, acaba de renunciar a su cargo y lo expresa en palabras, con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana. Así se expresó el Ministro o el Ex-Ministro a partir de hoy, Martín Guzmán, y su renuncia a lo que es el Gabinete Nacional, más precisamente al Ministerio de Economía.